dios le bendiga querido de nuestro canal youtube los que ustedes van a ver solamente le damos un gran saludo a todos el contenido del día así que va este canal que es su canal youtube así que gracias a cada uno de ellos y vea este vídeo al final vamos allá que nadie se lo cuente ese vídeo bueno sé que usted ve ahí tuve problemas lo que es en la transmisión en vivo usé dos cámaras para transmitir en vivo pero no no pude mire esto una funda de basura pero eso usted ve ahí eso es lo que nosotros le quitamos al aguacate cuando el aguacate amanece de un día para otro uno le quita lo que es la orillita pero yo le he mostrado en mis vídeos que el aguacate tiene muchas propiedades eso que usted ve ahí quizá nosotros no no lo podemos comer porque lo vemos así feo y lo que hacemos es que cortamos lo que es la orilla pero yo en en esta hora son como las tres pico caminando para las cuatro de la tarde le voy a echar lo que es esta orillita a mis peces para que ustedes vean de qué escapar los peces con este aguacate así que bueno vamos para acá arriba vamos para acá arriba estamos aquí vamos a ver ellos comieron esta mañana pero esto viene siendo como una merienda para el pez o sea que el pez va a merendar en estos momentos miren qué tipo de merienda nosotros algunas veces para la merienda nos comemos como una manzana o un guineo o un pedazo de lechosa hay mucho que se comen un bizcochito pequeño y etcétera pero los peces también meriendan esto es algo algo muy ligero ejemplo que contiene el aguacate el aguacate contiene lo que es mucho potasio y magnesio y ambos es de beneficio para los peces y también para el ser humano también el aguacate tiene lo que es una grasa vegetal porque es un vegetal una grasa vegetal tiene el aguacate o sea que la grasa que contiene el aguacate no hay dañino ni para los peces ni para el ser humano eso es una grasa saludable es la que contiene esto que usted ve ahí que se llama aguacate no sé cómo lo llamarán en otro país porque cada país tiene su cultura tienen su nombre diferente venezuela quizás tiene otro nombre y en esos países de sudamérica y centroamérica tienen quizás otro tipo de nombres pero aquí le decimos aguacate mire como los peces están estos son nuestros guppies que son un padrote jóvenes estos son un padrote jóvenes todos los que están ahí le he hablado en los vídeos que han surgido que todavía no tengo a la venta todavía no tengo la venta porque vino un cliente en estos días y vino a comprarme peces le dije que no tenía la venta quizás se sintió mal pero no no tenía la venta pero cuando estén a la venta yo lo publico y los clientes por lo menos a través de las redes sociales no solamente a través de aquí sino también de otra plataforma yo anuncio cuando tengo peces a la venta pero en estos momentos no tengo a la venta para que ustedes sepan y no solamente en esta plataforma yo subo vídeos hay vídeos que yo subo en otra plataforma que no están aquí y esta mañana yo le eche mucho alimento vamos a ver si se lo tiro así ellos comienzan a picarlo vamos a ver voy a tirar para que ustedes vean más o menos como que vamos a cuadrar la cámara a la cámara a la cámara vamos a cuadrar la bien vamos a cuadrar la bien conmela para acá para la sombra para que ustedes más o menos vean mire como el pez le llega con facilidad para que ustedes vean cuando el pez le gusta algo le llegan todos al mismo tiempo si el pez no le gustara este tipo de aguacate el pez no le haría caso pero ahora mismo están picando y mañana yo puedo venir mañana no va a ver nada absolutamente nada eso es para que ustedes vean de la manera que uno puede alimentar nuestros peces no solamente alimento que le echamos que es alimento granulado o alimento seco por eso que la con el alimento hay que variárselo la variación del alimento es que un día usted le puede dar alimento de bolita que alimento seco otro día usted le da este tipo de alimento que es un alimento vegetal otro día usted le puede dar un alimento casero y otro día usted le pueda lo que es comida viva si usted hace eso usted va a ver lo que es un cambio en sus peces llévese de mí porque ya yo lo he hecho y lo he probado hay unos guppi que ustedes ven como azules esos son mutaciones esos salen de eso que usted ve ahí de eso que usted ve ahí que son los replatinio de esos muchachos que usted ve ahí miren como están todos inclusive los colas de espada esos colas de espada que usted ve ahí la mayoría son colas de espada lida hay unas manchadas que son comunes pero eso es un cruce que yo estoy haciendo para sacarle colas de espada manchado lida con unos machos que tengo ahí ya están figadas están preñadas pero estamos esperando ya que comiencen a parir a ver qué tal no va en la primera generación o sea que para hacer esto yo tuve que coger unas colas de espada manchada semi virgen semi virgen para cruzarla con unos machos lida con unos machitos lida que tengo aquí en esta pileta para ver si en la primera generación me salen por lo menos 10 o 15 manchados colas de lida si este video le ha gustado le gusta regálanos siempre lo que es un like regálenme un like y compartan este contenido porque yo tengo mucho contenido ustedes saben que en el video de esta mañana eso fue una operación fallida ya muchos me han escrito diciéndome Jorge ya eso no da resultado lo que pasa es que los seguidores míos que son ustedes también me han dicho sigue intentando sigue intentando y por eso por ya un ingeniero seguidor me habló que realmente lo que tengo que comprar lo que es una bomba de fondo yo sé dónde la venden yo puedo comprarla pero quise hacer ese intento a ver si me daba resultado de que el agua me subiera sin tener la utilidad de la energía eléctrica pero esa operación fue una operación fallida y esta mañana fue el último intento que hice ya que varios seguidores me decían que siguiera intentando pero me di cuenta que ya hay que soltar eso y hacerlo ya de manera ya a nivel de una bomba de fondo así que pronto le vamos a estar anunciando cuándo estarán a la venta porque lo que tengo ahí son padrotes jóvenes estos guppies tienen aproximadamente cuatro meses de edad cuatro meses usted sabe que para el guppie estar adulto son cinco y seis meses pero cinco y seis meses es como ver una eternidad que dura mucho cinco meses y tenemos que darle el tiempo a su tiempo y tengo lo que es otra producción de alevines que estamos esperando que desarrollen no están aquí pero están lo que es en otro espacio ustedes ven como van vamos a ver como está el aguacate miren aquí miren el aire y los agarran mi mano miren ellos vienen y suben eso es para que ustedes vean miren comienzan a picar usted sabe que este pez tiene la boca pequeña no le va a llevar un pedazo como el golpí o el coel cada vez que ellos pican es un pedacito muy leve cada vez que ellos pican es un pedacito muy leve que uno ni siquiera lo nota que picaron pero realmente le gusta el aguacate la ventaja del aguacate echárselo a los peces es que el aguacate no decompone el agua por ejemplo las aguas están intactas miren de que manera se comienzan a agrupar y después en otro video vamos a hacer otra prueba con otro tipo de fruta en otro video vamos a mostrarle con fruta porque ahora mismo ya ustedes ven el aguacate le gusta bastante yo le voy a dejar lo que es este aguacate para que ellos sigan comiendo miren como se agruparon ahora se agruparon más miren que belleza se ve que ni siquiera casi el aguacate se ve como ahorita eso es para que ustedes vean que a los peces les gusta todo así que queridos amigos este fue el contenido de la tarde de hoy he intentado hacer esta transmisión en vivo el sistema se me ha caído pero lo tuve que hacer en diferido así que esperando que les haya gustado y ustedes sigan compartiendo la paz y el amor de Dios sean con sus hogares y nos vemos en el próximo video por este canal su canal de YouTube hasta pronto Dios le bendiga a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!